A nuestra compañera Monserrat, en su nota, este sábado fue una jornada especial para casos rezagados de jueves y viernes. Sin embargo, la jornada de aplicación de dosis de refuerzo continuará aquí en la región sureste el próximo lunes. Aquí le tenemos la imagen para que no pierda detalle y que si usted tiene sus hijos, sus sobrinos, sus conocidos de este rango de edad de 18 a 29 años, no dejen pasar, no dejen de acudir a esta jornada de aplicación de dosis de refuerzo que hay que recordar, se va a estar aplicando el biológico de AstraZeneca. Ya por aquí algunos compañeros acudieron a esta jornada y ya están padeciendo los estragos de la aplicación de esta dosis de AstraZeneca. El próximo lunes 28 de marzo será el turno para los jóvenes de 18 a 29 años, cuyos apellidos vayan de las letras G a la M, en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en los dos módulos que estarán operando aquí en la región sureste del estado. ¿Cuáles son? El módulo de la ciudad universitaria allá en Campus Arteaga, que es uno de los más demandados. Vemos que siempre hay muy buena respuesta en este módulo. Y también el instalado en Ramos Arispe, en la unidad deportiva Hugo Díaz Velásquez. Excelente atención ahí en lo particular, en este módulo de vacunación. Para todos los jóvenes de 18 a 29 años, el próximo lunes 28 de marzo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, pueden acudir a cualquiera de estos dos módulos para recibir su dosis de refuerzo de AstraZeneca. La jornada se extenderá todavía hasta el próximo miércoles 30 de marzo. No hay excusa para quedarse sin la vacuna de refuerzo.